Pulibres, bienvenidos una vez más a otro PulX Tip. En esta ocasión veremos cómo usar nuestro Pink Dressing. Acompáñame a ver el procedimiento. ¿Cómo se usa? Una vez ya limpia el área, aplicamos en una esponja microfibra. Lo esparcimos en cualquier pieza de vinil, goma o plástico del interior. Una vez ya seco, nos dejará un acabado con buen brillo y seco al tacto. Pink Dressing está diseñado con protección ultravioleta, que se adhiere a la superficie para resistir la decoloración y el agretamiento. La fórmula exclusiva protege la superficie de plástico, hule y de vinil. Como podemos ver, Pink Dressing es una de las mejores opciones para brillantar, proteger y humectar los plásticos del interior. Fácil de usar y se puede humilir, además de contar con un agradable aroma. Si te gustó el video, dale like y compártelo. No olvides suscribirte a nuestras redes sociales. Me despido de ti, yo soy Alan King y nos vemos en el siguiente video.